Ha pasado tanto tiempo, pensé que ibas a regresar Pero no fue así, ahora sé que te perdí Mi corazón herido te quiere confesar Que no vivo sin ti, te quiero junto a mí No quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Que no quiero recordarme solo en esta habitación Y hoy te pido perdón, te extraño mi amor Y si algún día decides que quieres regresar No dudes mirar atrás porque tu sombra aquí estará Aquí por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí